El otro día veía Bloomberg, una cadena de economía que hablan y dicen que más del 60, casi el 70% de la humanidad económicamente productiva hoy está en cuarentena. Esto es lo que hoy estamos viviendo. El gobernador Juan Manzur, de la Ministra de Salud, Rosana Chala, ahora está hablando el presidente de la sociedad rural, Sebastián Muro, con quien nosotros ya habíamos charlado previamente. Y ahí, en esa imagen, nos detenemos dos segundos, en esa imagen del gobernador Juan Manzur, que acaba de colocarse el barbijo. Justamente, ustedes mismos, desde nuestra audiencia, a través de los mensajes que nos llegan por distintas vías, en este caso por Facebook, que nos preguntaban justamente, se preguntaba acá la audiencia, por qué no tenía el tapabocas el gobernador. Y, bueno, al parecer alguien le advirtió sobre el particular, y se colocó el tapabocas cuando recién Matías Aguad, en charla con el director ejecutivo, el secretario ejecutivo del CIPROSA, cuando charlaba allí, desde ese mismo lugar, advertía de la importancia que tenía el tapabocas, que era relevante para tratar de prevenir, además, el contagio, de que se pueden contagiar, que se está analizando, y es muy probable que las personas que no tienen síntomas también puedan contagiar, y que por eso se usa, se recomienda el uso del tapabocas, y en este caso el propio gobernador, que además es sanitarista, fue ministro de Salud de la Nación, no lo tenía colocado, y de ahí, por supuesto, también las consultas de ustedes, porque justamente es una de las autoridades más relevantes, la autoridad más relevante de la provincia, y no tenía este elemento de seguridad, y bueno, por supuesto, todos los ciudadanos solemos tomar el ejemplo de nuestras personalidades públicas. Hay muchísimos mensajes respecto de esta situación.